Buscan en Guadalajara visibilizar a las comunidades mexicanas afrodescendientes. Comité de la ONU solicita a Ecuador que proteja a los pueblos indígenas. Pierden la vida 19 personas tras derrumbe de edificio en la India. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, inauguró la exposición fotográfica Lo de Candela, afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, México. La exposición de los fotógrafos Paulina García, José Luis Martínez y Antonio Saavedra muestra diferentes aspectos de las personas y sus pequeñas comunidades de afrodescendientes que viven bajo una gran marginación, con escasos recursos y nulas políticas públicas para integrarlos positivamente a la sociedad, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, si bien se tienen registros de asentamientos en otras entidades de la República, como Jalisco. Expertos en migración internacional en América Latina comenzaron la primera reunión regional preparatoria sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y regular, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Santiago, Chile. El encuentro, realizado en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU busca generar un debate desde una visión regional sobre los derechos humanos de los migrantes, la respuesta a los factores que impulsa la migración, la cooperación internacional y la gobernanza, la migración irregular y la trata de personas y las contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible y el trabajo decente. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial solicitó a Ecuador que tome medidas para proteger a los pueblos indígenas y lo instó a investigar las denuncias del presunto desplazamiento de familias Chuar en relación al proyecto Minero San Carlos Pananza. El comité concluyó el examen periódico de Ecuador expresando preocupación por la situación del pueblo indígena Agua, que cruzó la frontera colombiana, huyendo del conflicto armado en ese país. Los integrantes del comité exhortaron al Estado de Ecuador a implementar políticas que permitan reducir la desigualdad y pobreza a fin de eliminar la discriminación estructural. Las autoridades indias reportaron que unas 19 personas murieron tras quedar atrapadas por el derrumbe de un edificio en Bombay, al tiempo que un grupo de rescatistas intentan socorrerlas entre los escombros. Igualmente, las fuentes locales reportaron que 15 personas se encuentran heridas. El edificio residencial de cuatro pisos se desplomó tras las intensas lluvias que han causado la muerte de otras 10 personas. En 2013, 60 personas fallecieron en un derrumbe en un barrio residencial de la ciudad, en una de las peores tragedias de ese tipo. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto.